Música Bienvenidos y bienvenidos usuarios y usuarias de Zamora Televisión a este subprograma de Frente con las Bases. Seguimos aquí Luis, acompañando a este proceso de construcción de sociedad socialista en nuestro municipio, en Villegura especialmente, por Zamora Televisión. Así es, y bien, hoy nos acompaña un colectivo que está promoviendo otra iniciativa del Poder Popular en el área de comunicación. Ellos vienen de San Mateo y nos van a estar comentando a lo largo de este programa lo que es la promoción de una televisión comunitaria en esta zona. Oye, sí, Vale, de verdad que tuvimos la oportunidad de venir acá, ¿no? Bueno, primeramente quería comenzar agradeciendo a lo que es Zamora Televisión, sin duda un espacio hecho para las comunidades que nos ha dado la oportunidad de poder venir acá y socializar lo que es la propuesta en televisión para nuestro municipio. Nuestro municipio es un municipio que es insigne, como es el municipio de Bolívar de San Mateo. Allí se dice que es la cuna del libertador. Entonces, en honor a eso, nosotros hemos querido hacerle frente, pues, también desde este frente de batalla, como es la comunicación, ir construyendo los espacios para que las comunidades produzcan sus propios contenidos y aparte de eso, para ellos mismos, ¿no? Que sea el pueblo quien de alguna manera accede a este poder y tengamos la oportunidad de dar a conocer nuestras realidades y, por supuesto, desde allí construir nuevos conocimientos y promover la organización popular. Yo soy José Pateño, soy profesor, he tenido la oportunidad de participar en varias actividades, producciones audiovisuales, claro, sencillas, locales, hogareñas y también he desempeñado en otras funciones. Fui director del periódico El Bosero Estudiantil en la Universidad e igualmente soy ahorita responsable del periódico escolar de la institución donde yo estoy dando clases. Y ese conocimiento, esa experiencia, pues, me ha permitido, de alguna manera, ir despertando ese interés y darme cuenta de lo importante que es la comunicación. A veces nosotros nos preocupamos por, de repente, satisfacer nuestras necesidades en lo que es la vivienda, lo que es la alimentación, pero comunicarnos, esa relación entre las personas es lo que realmente los unifica y nos organiza para progresar. Bueno, yo voy a hacer el paso a este colectivo que está conmigo aquí, acompañarme en esta propuesta que tenemos, que le hemos dado un nombre preventivo, una propuesta de nombre que es Telecomumbo, Televisora Comunal de Bolívar. Gracias por la invitación aquí, con los camaradas que estamos aquí en este espacio. En realidad, mi nombre es Gustavo Campos, pertenezco a una junta comunal en el municipio, en el municipio de Bolívar, junto con el camarada José Patiño, el único reelecto en esa junta comunal. Hoy en día estamos promoviendo la, para decir, colocamos una televisora en nuestro municipio con la idea de fortalecer más a lo que es la población, al pueblo, con la idea también de que por lo menos nuestros niños que vienen naciendo, vean lo que es la comunicación, sepan lo que es la manera educativa, informativa, que es lo que ahorita estamos nosotros proyectando también, aparte de esa propuesta. Tenemos otras más que son también parte educativa. La idea de que por lo menos los niños se fortalezcan en la cultura, y bueno, creo que con estos medios se nos hace más fácil para nosotros trabajar con los niños. Bueno, gracias también a ustedes por estas ideas aquí, porque ahorita nos hemos, aparte de todo, nos hemos educado también en esta parte de lo que es la televisora, porque en realidad uno desconoce de esto, pero bueno, poco a poco vamos aprendiendo de lo que en realidad queremos y la idea es que todos como camaradas trabajemos juntos. Gracias y de paso a Teorleto. Bueno, lo más importante es que ya son personas que tienen una experiencia en ese trabajo comunitario, que es la base para la constitución de cualquier proyecto, sobre todo comunicacional, que tenga que ver con las bases populares. Entonces quisiera que nos comentaran un poco de cómo es esa realidad de la participación comunitaria en el municipio de Bolívar, de cómo se han venido preparando también, hablando con su comunidad y de los otros medios de comunicación comunitarios que pudiesen existir en aquel territorio. Sí, bueno, verdaderamente estamos en un proceso de formación, un proceso de aprendizaje, es un proceso de que actualmente el presidente Chávez nos abre estos espacios tan divinos, que es conversar, buscar las necesidades de nuestros pobladores, de nuestros camaradas más necesitados. Es una propuesta que estamos, nosotros buscando en el municipio de Bolívar, ya que actualmente no hay ningún espacio televisivo. Esta es una simple propuesta que actualmente le estamos dando de nombre Telecomumbo, Televisoria Comunitaria del municipio de Bolívar. Y bueno, como lo veníamos diciendo hace rato, no tenemos en el municipio de Bolívar ese espacio. Y bueno, el llamado que le hacemos desde acá, desde la televisora, es a la integración de todos los consejos comunales y posiblemente aquellas comunas que nos vamos a organizar en el municipio de Bolívar, para que nos den el apoyo en lo que va a ser en nuestra televisora. Muchas gracias. Ok, yo quería agregar algo allí. Precisamente en consonancia con lo que le está mencionando, estamos buscando fortalecer lo que es el poder comunal. Recordemos que hubo una de las críticas que hizo el comandante Chávez, ¿verdad?, cuando tuvo la primera reunión de ministros, después que tuvimos la satisfacción de tenerlo nuevamente como presidente reelecto, es que es importante fortalecer las comunas, ¿no? Para eso estamos aquí, ese es el compromiso. Si no nos damos cuenta, dijo eso, fueron las palabras que le dio, si no nos damos cuenta a tiempo, pudiéramos estar perdiendo todo, por lo cual hemos luchado durante tantos años, y entonces tendríamos una responsabilidad, no solamente ante el pueblo, sino ante la historia, ante las futuras generaciones, de que no se ha logrado construir precisamente la patria, que va a garantizar la mayor tranquilidad, la mayor suma de seguridad, la mayor suma de estabilidad y felicidad posible. Entonces nosotros, haciendo nuestras esas palabras, que el comandante Chávez ha orientado, hemos activado esto que vinimos conversando hace algún tiempo, ¿no? Caramba, entonces tenemos que buscar la manera de concientizar qué mejor forma, a través de llegar a ello, no solamente persona a persona, sino a través de una televisora. En el municipio no tenemos televisora, no existe nadie haciendo uso de ese espacio radioeléctrico, sin embargo, claro, hay que reconocer la labor que están haciendo varias radios comunitarias, como creo que recuerdo algunas por allí, tenemos a La Popular, tenemos a Radio Circuito San Mateo, Radio Circuito San Mateo, que han fortalecido, nos han ayudado a nosotros y a todas las comunidades a hacer esa voz muda que difícilmente pudiéramos conseguir en un medio privado, ellos por supuesto han fortalecido eso. Yo quería resaltar que ya tenemos hasta una mascota, una propuesta de mascota allí, tenemos una que le hemos llamado Yorki, vamos a rápidamente comentarles de qué se trata, esa es la representación de un ser autóctono, indígena de nuestra localidad, que ha tenido la fortuna de ser parte de aquellos que reciben y da a conocer a los turistas las potencialidades de nuestro sector, de nuestro local. Entonces, él, según el resto de cuento, que es una inversión, pero que deja un mensaje, él fue conjuntamente con dos turistas, los cuales casualmente uno era un científico o el otro era un matemático. Entonces, ellos por supuesto, inquietos con el indígena que le estaba dando la visita, montados en una balsa, logró, ellos empezaron a comentarle, mira, ¿qué pasó? ¿Y tú nunca estudiaste, Yorki? Le pregunta el matemático, no, no, yo nunca estudié, y nada de matemática, no, de verdad que yo no conozco los números. Le dice, entonces viene el científico y le dice, mira, y nada de química, no sabes hacer una mezcla. Oye, de verdad que no, bueno, yo preparo algunas cosas para comer. Oye, ambos le dijeron, caramba, Yorki, te voy a decir una cosa, has perdido la tercera parte de tu vida, has perdido gran parte, te digo que las tres cuartas de tu vida la has perdido. Yo le digo, ah, bueno, tal vez será así, señor científico, señor matemático. Entonces, lo cierto es que sopla un viento fuerte y voltea la curiara, donde van ellos montados, caen los dos, caen todos, cae el indígena, cae Yorki, cae el matemático y cae el químico. Yorki, por supuesto, su habilidad como es, que vive en la naturaleza, en constante contacto con ella, se monta rápidamente en la curiara. Sin embargo, los otros dos no logran hacerlo. Entonces, él le pregunta, Yorki le pregunta a la curiara, mira, disculpe, matemático, científico, ¿usted sabe nadar? No, no sabemos, ayúdanos, rápido. Ah, bueno, yo le voy a decir una cosa, dice Yorki, ustedes han perdido la totalidad de su vida. Imagínense eso. Entonces, imagínense, claro, por supuesto, eso fue un juego, y según dice la historia, el cuento que hemos recopilado, él lo salve, lo monta allí, pero es una reflexión, de que el saber está en las comunidades, el conocimiento está en incluso nuestros ancestros, representado en este personaje, Yorki. Entonces, en las comunidades tenemos una cantidad de conocimiento, de información, de realidades, que tenemos que darles a conocer, y para eso, y ese es el llamado que se debe dar a todos los medios comunitarios, y a las televisoras, incluso a las privadas, de explotar ese conocimiento, ese desarrollo endógeno comunicacional, que está allí solamente esperando a que pueda ser utilizado en función de mejorar nuestra calidad de vida. Bueno, sí, José, tú dijiste una gran realidad allí, que el saber está en el pueblo, el saber está en las comunidades, el contenido que muchas veces nosotros transmitimos a través de los medios de comunicación, se genera precisamente en el seno del pueblo, porque el pueblo realmente es el protagonista del hecho comunicativo, pero hacer comunicación es una gran responsabilidad, y ustedes están como colectivo tratando de construir una plataforma comunicacional en su municipio, y además de eso, hacer comunicación popular es construir un nuevo modelo de comunicación, a lo que nosotros estamos normalmente acostumbrados, que es la comunicación masiva, la comunicación muchas veces privada o pública, no estamos acostumbrados la mayoría de las veces a una comunicación popular. Entonces, ese nuevo reto que ustedes van a asumir en su municipio Bolívar, requiere una gran responsabilidad de construcción. Entonces, ¿de qué manera ustedes se vienen preparando para asumir ese reto de la comunicación popular? Bueno, como tú sabes ya, estamos tratando de hablar de un tema nuevo para nosotros, simplemente estamos promoviendo esa propuesta, estamos buscando conocimientos, así como ustedes, como tuvimos también en la misma sede donde estuvimos allá, que el muchacho, si quiere, trabaja montando las antenas, o sea, es una cosa que en realidad poco a poco, a medida de que como personas como ustedes nos dan conocimiento, y nosotros también vamos adquiriendo más, buscando de manera de saber en verdad cuál es el objetivo que vamos a presentar y cómo lo vamos a presentar. Porque también, simplemente, como le acabo de decir al camarada aquí, nosotros debemos tener bien claro que nuestro canal que vamos a colocar va a ser para la comunidad, para el sector de lo que es la comuna, como también el pueblo que necesita tanta comunicación para su parte educativa, pero en la parte de organización, bueno, estamos como un poquito quedados ahí, pero después es la misma cuestión de que estamos nuevos y estamos buscando de que en realidad, bueno, como personas ustedes nos ayuden y llegar a donde tenemos que llegar, buscar la colaboración que necesitamos y entonces, para entonces, lograr nuestro adjetivo. Bueno, eso es una gran verdad, igual nosotros pasamos con esta experiencia en el proceso de construcción de San Morte de Leyes y que todavía la estamos viviendo, porque esto es para siempre, cuando uno entra en un proceso de comunicación popular, el aprendizaje es todos los días, el pueblo tiene mucho que enseñarnos, el pueblo tiene mucho que mostrar a través de los medios comunitarios y todos los días, cada experiencia, cada contacto es un proceso de aprendizaje. Y es una experiencia maravillosa para la comunidad verse reflejada a través de un medio de comunicación que lo están haciendo ellos mismos. Es algo muy importante y que, bueno, ojalá muy pronto tengamos también las primeras producciones de su agrupación, proyectadas por las pantallas de Zamora Televisión. Bien, ya venimos, vamos a un corte y ya regresamos.